hola soy de creación esquivari y hoy vamos a hacer un dulcero de mickey botella plástica, foamy, tijeras, cinta o listón, pistola de silicón ahora lo primero que vamos a hacer es cortar la botella de largo que queremos el dulcero yo más o menos lo voy a cortar por aquí ahora en foamy vamos a sacar dos círculos para que sean las orejitas dos círculos en blanco más pequeños para que sean los botones los guantes, que les dejo el molde en el facebook y una tienda que nos dé, para poderla poner aquí, así más o menos de 3 centímetros de ancho ahora vamos a agarrar la cinta y vamos a decorar esta parte de aquí arriba para que nos quede más bonito y vamos a pegarla con silicón y también vamos a cortar una tira para que nos dé el contorno de la botella en la parte de abajo así y la pegamos con silicón pegarla en medio de los dos para que se nos formen los pantalones le pegamos los guantes aquí y ahora le pegamos las agarraderas le pegamos los botones y por último las orejitas y así nos quedaría listo nuestro dulcero de Mickey espero te haya gustado comenta, suscríbete comparte, da like y visita nuestro facebook la vida thanks for watching ¡Gracias!